3, 2, 1 Que tengo rap siempre por los poros Voy a rapear hermano, dragón de Komodo Que tengo siempre rap fluyendo por los coros Hablas del gerso, te heco todas las putas cartas en oro ¿Qué pasa? Si lo pillas, te veo la mandíbula No le tiro siempre con la centrícula No pienso, solo pienso que pillo al Nelsor Y en un segundo te desconecto ¡Cállate con mi colega el moja! Comiendo couscous, mira que aquí tengo el plus Los rap por los poros, pero gilipollas Si solo sacas pus Tonto de mierda ¿Qué te pasa a ti, foquita? Siempre que viene aquí ya te irrita Y esto te emparra Esos son siete lornas o una guitarra A veces la narra la toco hueco con la gente Vengo a partirte, a rajarte todo el vientre Vienes de chulo con el push Te vas para el push Y el espejo, pues como torrente Me he rayado pero me la suda Voy a reventarte, pareces un puto Judas Cabrón, sabes que lo mío nunca se estanca Eso no es la nuez, son tu huevo en la garganta ¿Pero qué coño has dicho? No me importa Mira cómo viene y fácilmente te parto la horta Pero sabes que aquí tienes los pendientes Y al parecer en el gestón tenemos cuentas pendientes Pilla la bro, sabes que entra No sé si sabes que yo aquí soy la tiniebla Pero mira, sabes hablar de Judas en el establo Yo soy Cristo aquí con los doscientos clavos Cambio Tú no me partes ya la horta Solo eres un rapero que viene en las batallas Escuchando al porta Esta mierda ya se recorta La chacla de la cos Eres el paga fantas de Carlota Y se me va loco No sé si los pillas El pago los pilla Te quito las anillas Yo estoy rapeando No sé qué pinta me lleva Se me va la base Pero me piro ya pa' Pompeya Me tocan las negras Como las que me follo Me llaman la pantera Cállate niño rata Vete para, para afuera A tomar por culo niño Siempre lo he dicho Te mando para el nicho Deja de mírame Que no me gustas Tete Eres la chusta Última Ah, soy la chusta hermano Qué gracioso Creo que tú estás ahora un poquito nervioso Sabes qué te pasa Que yo te voy a dar muerte Me tiras de gordo Como si estuvieras fuerte Sí Písate la camiseta La repito hermano Pero este no me reta Sabes qué te pasa hermano Que te va a partir Vienes de la mierda Del Atlético de Madrid ¡Muyepo! ¡Ruido! ¡Aplauso! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Pasan chivato! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!